Continuando con los conflictos emocionales que afectan las vértebras, hoy nos toca hablar de la vértebra T12, torácica 12. ¿Cuáles son los conflictos? ¿Qué relación tienen con los órganos? ¿Por qué se afecta esta vértebra? De eso se trata este video. Esta vértebra está relacionada con el intestino delgado, todos los conflictos que aquí podemos tener en el intestino delgado. Haciendo un pequeño resumen, diremos que aquí entra el bocado, ya sea físico o emocional, por ejemplo, una manzana, por aquí en el esófago la tragamos, en el estómago hay la digestión, en el intestino se empieza a asimilar. Cuando tengo un conflicto que no puedo asimilar, ejemplo, la muerte del familiar, el divorcio, el asalto, que perdí mi negocio, que perdí la economía, se va a afectar el intestino delgado. También tiene relación con los ganglios linfáticos. Tenemos el sistema linfático, pues es un sistema paralelo al sistema circulatorio, donde se producen también anticuerpos, por ahí circula la linfa. Recuerden que los huesos, los músculos y el sistema linfático tienen que ver con desvalorización y también los huesos, todas las afecciones de los huesos y articulaciones tienen que ver con desvalorización. También tiene relación con las trompas de falopio. Las trompas de falopio es la que está hundida entre el útero y el ovario. Por ahí pasa el óvulo para que se una con el espermatozoide cuando hay un embarazo. Y también con el pubis, con toda esta estructura ósea, que es en sí la cadera. Entonces, está relacionada con el intestino delgado, con el sistema linfático, con las trompas de falopio y con el pubis. Y entonces puede haber problemas en la vértebra lumbar T12. T12, cualquier conflicto emocional que esté relacionado con estos órganos, va a afectar a esa vértebra. Como está relacionada con el pubis, y ahí están los órganos sexuales, si tengo problemas con la T12, forzosamente tuve un conflicto de tipo sexual. Lo que yo considero como algo sucio, prohibido o pecaminoso, según mis creencias. ¿Cuántas mujeres le dicen de niña que el sexo es sucio, pecado, cásate virgen, no te toques ahí? Es malo el sexo y cuando lo hacen por primera vez o por toda su vida, están pensando en su inconsciente que están haciendo algo sucio, algo pecaminoso, algo desagradable. Así lo educaron el papá, la mamá, o los maestros, o los compañeros, etc. Y se va a afectar la T12. Eso se da principalmente, obviamente, en las mujeres. Una mujer diestra es, me siento culpable por no acceder a este tipo de sexo. Si la mujer es zurda, el conflicto es, me siento enojada por haberme pedido ese tipo de sexo. Si es hombre diestro, me siento culpable por haberle pedido ese tipo de sexo. Si soy hombre zurdo, me siento enojado porque se negó a tener este tipo de sexo. Comentario, el sexo no es malo. Yo cuando hago mis encuestas a mis pacientes, les digo, ¿el sexo es malo? Muchos me dicen que sí. Sin decir en qué estado está, si está casado, vivo, divorciado, etc. Pero hay personas que piensan que el sexo es malo, pecaminoso, sucio, cochino, o que tal forma de sexo, posiciones, etc., es malo y se va a afectar esta área del pubis y va a dar problemas en la T12. Esto no lo he comentado en los videos de las vértebras, pero podemos empezar a presionar la vértebra 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta la 12. Y la vértebra que moleste o que esté abultada, desviada, herniada, etc., es la que va a estar enferma y tenemos que tratar tanto la cuestión del conflicto emocional como la cuestión física. Ya sabemos que físicamente podemos usar terapia neural, ozono, quiropraxis, etc. Esto lo podemos ver en el video de la vértebra lumbar 2, porque si no tendría que repetir lo mismo en todas las vértebras, siempre y cuando la vértebra no esté demasiado destruida o el cartílago aplastado, o sea que haya sido una enfermedad totalmente crónica. Muchas personas me preguntan que si pueden compartir este video, todos mis videos pueden ser compartidos. Si gustan darle like, la campanita, suscribirse, aquí estamos a sus órdenes. Próximamente, pues vamos a hacer probablemente los miércoles en la noche, hora de México, pues una hora de contestar preguntas. Me lo han pedido mucho. Deje de decirles que a mí no me gusta mucho dar consultas online. Tengo pacientes con cáncer, con diabetes, enfermedades graves, que hay que tratarlos personalmente. ¿Se puede resolver el conflicto emocional? Sí, vía online. Hay que manejar lo que Hammer le llama la crisis curativa, la crisis epileptoide o epileptoide, que no tiene nada que ver con las convulsiones. Es decir, es la fase crítica del paciente y solo un médico lo puede manejar. El que conoce la nueva medicina germánica sabe en qué momento se va a dar esta crisis. Muy bien amigos, espero les haya gustado este video. Nos vemos en otros videos y vamos a continuar con las vértebras lumbares, luego el sacro y luego el coxis y terminaríamos con toda la columna, tanto desde cervical, dorsal, lumbar, cervical, sacro y coxis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!